vamos a empezar con lo que es el tema de ecografía de grandes vasos abdominales, dentro de esta diplomatura en ecografía de emergencias. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta charla? Vamos a evaluar la aorta abdominal, sus ramas, qué son los aneurismas, las nociones de Doppler. Algo de las ramas abdominales ya hemos hablado, y de nociones de Doppler también algo hemos hablado, siempre en cada charla tratamos de comentar un poquito de Doppler, así que vamos a repasar un poco de eso. Y después vamos a evaluar lo que es la vena cava inferior, algunas anomalías, específicamente lo que son los índices de la vena cava inferior, que también algo ya hemos charlado en otras charlas. Bien, la segunda charla va a ser sobre lo que se llama el ABCDs en el paro cardíaco. Bien, vamos entonces con esta, para repasar un poco lo que es las ramas de la aorta abdominal, bueno, hay un montón de ramas, pero hay que tener en cuenta que esta es visible, el tronco celíaco es visible, por lo cual se divide en la arteria esplénica y en la arteria hepática común. También es visible la arteria renal derecha y la arteria renal izquierda, y otras de las ramas también bastante visibles, que es la arteria mesentérica superior, acuérdense que tiene un tejido graso a su alrededor que es fácilmente visualizado. Después hay otras ramas, pero la realidad es que nosotros no las vemos por ecografía, son las ramas gonadales y la rama mesentérica inferior, que es hasta bastante baja, y por ecografía no la identificamos, es una arteria muy pequeña, que no tiene un significativo ecográfico y clínico. Bueno, acuérdense que para evaluar la aorta, siempre tenemos que evaluarla de las dos maneras, utilizando un traductor convexo, por lo cual podemos ponerlo de forma longitudinal, esta sería la representación y la visualización de la aorta, siempre de la línea media un poquitito inclinado hacia la izquierda, es decir, pivoteado hacia la izquierda, y la vemos en su forma completa, y después también la podemos repasar en un eje corto, es decir, en transversal, y repasamos la aorta desde arriba hasta abajo. Sepan que el traductor, más o menos a nivel del ombligo, que quizás estaría esta la situación, la aorta ya se divida en sus arterias celíacas primitivas o principales. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo que tenemos que ver cuando vemos la aorta, y hay que apretar, porque la aorta está bien, bien en la zona dorsal, por lo cual hay que apretar para desplazar un poco todo el aire intestinal, y bueno, esta sería la imagen, la típica imagen, donde acá a su izquierda está la cabeza, acá a su derecha está la parte de los pies del paciente, y bueno, en este caso se ve bastante bien la aorta abdominal, donde aparece la primera rama, que es el tronco celíaco, y la segunda rama, que es la arteria mesentérica superior. Ven cómo está rodeado de este panículo graso. ¿Sí? Bueno, la aorta abdominal se puede, por ejemplo, medir acá. ¿Sí? Entonces, la primera rama, como les decía, es el tronco celíaco, donde se ve acá la aorta, estamos en un corte transversal, se ve entonces la aorta transversal, el tronco celíaco, que ahí se divide en la arteria esplénica y la arteria hepática. Este es lo que se llama el signo de la gaviota, que en general lo llegamos a ver bastante bien, ¿no? Bueno, acá esta gaviota está media trunca, le pasó a un ala, pero bueno, bastante bien se ve en este corte. ¿Sí? Bueno, y ahora, esto lo vimos hace mucho, ¿no? Y queremos repasar, ¿no? Lo que vemos acá, en este signo de interrogación, acuérdense que es partecita del lóbulo hepático izquierdo, lo que está acá abajo es la vena esplénica, donde siempre arriba de la vena esplénica está el páncreas. ¿Sí? Acá se encuentra la arteria mesentérica superior, y acá tenemos los dos grandes vasos abdominales, la aorta abdominal y la vena cava inferior. ¿Correcto? Eso es todo lo que verificamos. Entonces, lo que marca acá en la flecha es la vena cava, es la arteria mesentérica superior. Bien, entonces acá tenemos un corte transversal, donde se ve un poquito mejor la gaviota, con sus dos ramas, que es el tronco celíaco, ¿sí? Y se ve acá en este corte longitudinal, el tronco celíaco, que no está justo agarrado acá por la mitad, sino está agarrado quizás apuntando un poquito más hacia la derecha, por eso probablemente esta sea, por el diámetro, la arteria hepática. Y se ve muy bien entonces la arteria mesentérica superior como va hacia abajo. ¿Sí? Bien. Si seguimos con el traductor un poquito más abajo, siguiendo de forma transversal, donde seguimos viendo la aorta en su eje corto, y bueno, va a aparecer las otras ramas que le siguen, que se ven habitualmente que son las arterias renales, tanto la derecha como la izquierda, y acuérdense que la arteria renal izquierda se encuentra más o menos en hora 3, hora 4, y la arteria renal derecha se encuentra en más o menos hora 9, hora 10. ¿Sí? Bien. Hasta acá se ven las arterias, las ramas de la aorta abdominal, ya prácticamente no se ven más otras ramas, ¿no? Como mencionamos. Bueno, entonces fíjense aquí y aquí, ¿no? ¿Cómo se visualiza? Muy bien, aparte del latido, en un corte longitudinal, donde se ve el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior, en un corte transversal, donde se visualiza acá, no sé si ven, la gaviota, se ven muy bien las dos alitas, de la arteria hepática y la arteria esclénica. ¿Sí? Bien. Bien. Vamos a ver ya parte de la patología de la aorta, donde son los aneurismas de la aorta abdominal. Un aneurisma es una dilatación de la arteria que se produce por debilidad de la pared. Es irreversible, tiene tendencia a aumentar de tamaño a lo largo del tiempo, se encuentra bastante frecuente en las autopsias, de más de un 10%, y los aneurismas de la aorta abdominal es la localización más frecuente. ¿Sí? El riesgo es mayor con aumento de la edad. Bien. Entonces, el concepto de aneurismas verdaderos significa que contiene esta aneurisma, esta dilatación, las tres capas de la pared de la arteria de forma preservada. Distintos son los falsos aneurismas donde carece de una o más de capas del vaso. ¿Sí? Estos falsos aneurismas también se denominan pseudo-aneurismas. Los aneurismas verdaderos tienden en general a ser fusiformes, mientras que los falsos aneurismas tienden a ser saculantes. Y el origen de los pseudo-aneurismas en general son postraumáticos, o postquirúrgicos, o micóticos. Ya micóticos no es tan frecuente, pero sí los orígenes postraumáticos o postquirúrgicos. Bien. Entonces, podemos clasificarlo también de acuerdo a la forma, es decir, están los aneurismas saculares, es decir, como un saco en un sector de la pared de la aneurisma, de la aorta aneurismática, puede ser fusiforme, es decir, está alargado alrededor de todo el perímetro del vaso, o si no, está el aneurisma disecante, donde hay un falso canal longitudinal. Bueno, entonces, una dilatación aneurismática, la dilatación localizada y permanente de una arteria, de un aneurisma, la aorta abdominal, como decía, es el sitio más frecuente de la localización de los mismos, ¿sí? Y generalmente, los aneurismas abdominales son infrarrenales en más de un 90%. Acá estamos viendo, ¿sí? En un eje largo, es decir, cómo se visualiza a lo largo de la pantalla, ¿no? Que va de la parte caudal a cefálica, toda la formación y la dilatación aneurismática. ¿Sí? Bien. Entonces, hablamos de aneurisma cuando el diámetro es mayor de... ¿Qué les parece? ¿Alguien que diga? Es decir, tenemos acá... Acá tenemos el aneurisma, vamos a medir desde la pared externa hasta la pared externa del otro lado, obviamente esto es un trombo que se adhiere a lo largo de los años, ¿sí? Entonces decimos que hay aneurisma cuando es mayor a 3 centímetros. Muy bien. Bueno, ¿cuál es la magnitud del problema? La prevalencia con aumento de la edad de los pacientes, ¿sí? En un 2 a 5% en los varones más de 65 años. La ruptura de un aneurisma es una situación de emergencia más dramática en la medicina. La cirugía electiva presenta la realidad de una mortalidad muy baja, es decir, cuando detectamos estos aneurismas casi asintomáticos, los pacientes sobreviven en su gran mayoría y solo el 50% de los aneurismas aorta abdominales rotos llegan a la atención médica y de este 50% solamente la mitad tiene una mortalidad en este grupo. Así que vean que es una enfermedad cuando se rompe prácticamente desbastadora. La mitad llega al hospital y la mitad de estos que llegaron se mueren dentro del hospital. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cuándo tenemos indicaciones para ver la aorta por ecografía? La realidad es que cualquier paciente que tenga una masa pulsátil va a ser pedida cuando hay compromiso hemodinámico en el sistema arterial de uno de los miembros, cuando uno detecta que hay diferencia en la palpación de un miembro a otro, también tenemos que estar obligados a ver la aorta. Cualquier paciente que viene con dolor abdominal, sobre todo pacientes de más de 50 años, estamos obligados a ver y medir la aorta abdominal. Ni que hablar cuando encontramos sintomatología, signos como un soplo abdominal. Y después, la realidad, bueno, como un poco ya les dije, en toda ecografía que hagamos de rutina a cualquier paciente, una ecografía abdominal de cualquier paciente, o pacientes mayor de 50 años, estamos obligados a ver la aorta abdominal. ¿Sí? ¿Está comprendido? Bueno, algunas nociones del Doppler, antes de mostrar algunas imágenes del Doppler, acuérdense que el Doppler básicamente hay tres, bueno, por lo menos hay tres, hay varios, pero está el Doppler color, el Doppler de energía, o lo llamado Doppler potenciado, y el Doppler espectral. Bueno, vamos a recordar un poquito de esto, ¿sí? Acá tenemos un poco, tenemos el modo B, que es el modo brillo, después tenemos el modo color, donde ya se visualizan los vasos, y después tenemos el Doppler espectral, que nos muestra el espectro, es decir, cómo son las velocidades de este vaso, según acá la muestra y el cálculo. ¿Sí? Acuérdense que la dirección de flujo es muy importante, ver la escala, por default, casi todos los equipos, la escala muestra con rojo arriba, que significa entonces que cuando el Doppler detecta color rojo, significa que se está acercando al traductor, por lo tanto la dirección de este flujo es desde acá, desde la derecha hasta la izquierda, es decir, desde acá abajo hasta acá arriba. ¿Se entiende? Y lo mismo, esto es una carotida primitiva, y esto es la yugular donde vemos que se tiñe de azul, por lo cual el flujo se está alejando del traductor, es decir, desde acá hasta acá. ¿Correcto? Esto es algo de repaso como habíamos visto. Bueno, acuérdense que todos los ecógrafos tienen un botón que habla de invert, por lo cual uno puede invertir la escala y el rojo que estaba arriba pasa a ser rojo para abajo y obviamente fíjense que se mantiene esta distribución según los colores, por lo cual es importante ver siempre la escala. Bueno, otro de los conceptos que habíamos puesto con el Doppler color es el aliasin, fíjense acá que es una imagen longitudinal de la aorta donde se ve las dos primeras ramas, el tronco se alía con la hemocentérica superior, le ponemos el Doppler, acá tiene una escala, un PRF que es medio bajo, donde está en 0,18 por lo cual se ve muy bien entonces el color de la aorta, fíjense que como se acerca acá el rojo por lo tanto el flujo está yendo desde acá hasta acá es decir, es normal viene el flujo de la cabeza a los pies ¿sí? Bien, pero ¿qué es lo que pasa con la rama? Acá en la rama mesentérica superior se ve muy bien pero acá se ve la rama del tronco celíaco donde hay como un flujo turbulento ¿no? En verdad esto se le llama aliasin significa que acá la velocidad es tan alta que sobrepasa la escala aquí del rojo de 0.18 y los picos seguramente se tiñen del otro lado de color azul por lo tanto entonces se ve aliasin significa que para esta escala la velocidad de esta arteria mesentérica superior es muy elevada ¿se entiende? Yo acá lo que tengo que corregir es quizás la escala en vez de 0.18 pasarla a 0.30 entonces directamente acá voy a ver muy bien de forma roja teñida la arteria mesentérica superior ¿sí? Bien y bueno sepan que el Doppler color ve muy bien cuando hay angulación ¿no? del vaso en este caso fíjense la gran diferencia de lo que está acá arriba y lo que está acá abajo lo que está acá abajo es la aorta y la vena acá inferior que de casualidad lo tiñe rojo y azul pero lo que tenemos arriba en verdad es otro vaso no sé si se animan ¿sí? esto ya es un repaso ¿qué les parece que es lo que vemos acá arriba? la vena esplénica exactamente vemos la vena esplénica que exactamente que si nosotros identificamos la escala el rojo se acerca estamos viendo que la dirección de la vena esplénica es normal ¿no? viene desde acá abajo se transforma entonces en rojo gira y se aleja del traductor por lo cual se tiñe de azul ¿sí? ¿estamos? bien bueno ¿quiénes pueden presentar ese grupo de riesgo? aneurismas de aorta abdominal los pacientes mayores de 65 años generalmente son varones fumadores es un factor de riesgo más que importante y también la historia familiar acá le da un punto para esta enfermedad bueno con la etiopatiogeña bueno hay degradación a lo largo del tiempo de la astina y los colágenos de las capas empieza a haber secreción enzimática endotelial y se agresía musculares por lo cual empieza a haber destrucción de la capa media elongación de la pared y finalmente aparece entonces el mejor dicho el aneurismo bien ¿cuál es la evolución natural entonces de esta enfermedad? los aneurismas crecen lentamente de 2 a 4 milímetros por año dependiendo obviamente del tamaño del aneurisma los aneurismas grandes crecen mucho más rápido tienen una velocidad de crecimiento mucho más rápido por lo tanto fíjense entonces que hay un riesgo de ruptura ya significativo cuando hay más de 5 años de diagnóstico del aneurisma y fíjense el porcentaje de ruptura de menos de 5 milímetros de 5 centímetros perdón hay un 15% de ruptura que ya es un valor significativo de 5 a 6 centímetros 25% de 6 a 7 a 35 y más de 7 un 75% de ruptura ¿sá? así que tener en cuenta estos datos bien acá les quería mostrar este gráfico de la forma de medir la aorta los pacientes jóvenes obviamente todos los vasos en general son rectos ¿sí? pero en los pacientes ya mayores el cuerpo como como una imagen el cuerpo se va achicando se va acordeonando y ¿qué es lo que le pasa a los vasos? bueno no les queda otra que tener circunvalaciones tener curvas que antes no tenían por lo tanto si tenemos una aorta de un paciente añoso y lo más probable tenga esta distribución entonces cuando nosotros tengamos que hacer una medición del aneurisma este corte no es válido y si es válido entonces este corte de forma tangencial como muestra el color verde ¿sí? bueno formas de medición algo ya habíamos dicho pero bueno acá tenemos un corte longitudinal de la aorta y un corte transversal de la aorta entonces hay que verla en los dos cortes porque en el corte longitudinal vamos a ver la dimensión de dónde a dónde es decir cuánto vemos si es infrarrenal y cuánto cuánta longitud tiene el aneurisma ¿sí? y mucho más importante como recién hablamos en la placa anterior es ver el diámetro porque de acuerdo al diámetro de la aorta nosotros sabemos si este paciente tiene que operarse o puede hacer un seguimiento quizás anual ¿no? siempre en los aneurismas que tienen ya larga data empiezan a su alrededor formar trombos murales por lo tanto acuérdense de medir bien entonces cuando vamos a medir un aneurisma es acá el cálper afuera y acá el cálper por afuera y en verdad esta sería la luz verdadera ¿sí? y bueno y acá el aneurisma de forma longitudinal también lo podemos medir entonces en este caso mide 65 milímetros y acá el aneurisma fíjense del cálper B tiene 45 milímetros y la luz real 15 milímetros ¿sí? la forma entonces de medir siempre ver las dos partes longitudinal y transversal bueno acá tenemos un corte longitudinal de otro paciente y fíjense que al principio acá antes de la dilatación ¿no? tiene mide 18 milímetros y después acá vemos que hay una dilatación y mide 26 milímetros bueno ¿qué les parece esto? ¿es un aneurisma? ¿no aneurisma? ¿es una dilatación? ¿a alguien se le ocurre cómo se llama esto? aneurisma por default no es porque dijimos que tiene que tener más de 3 centímetros o sea esto no es aneurisma ¿a alguien se le ocurre cómo se puede llamar esto? pseudoneurisma no, no, no el pseudoneurisma porque no tiene todas las capas ¿no? esto no es un pseudoneurisma ahora les muestro esto se puede llamar de dos formas o una aorta ectásica o una aorta simplemente dilatada ¿no? la aorta ectásica va de los 20 milímetros a los 30 milímetros entonces atente que la aorta ectásica hay que seguirla muy de cerca porque como les dije a lo largo del tiempo y de los años y más con estos factores de riesgo la aorta va a empezar a ser aneurismática así que pregunta de choice ¿sí? la aorta ectásica no puede medir más de 3 centímetros bien entonces acá tenemos otra dilatación donde se mide ¿sí? de aorta de la capa externa a capa externa y nos da 4.1 centímetros ¿cuál es el riesgo de ruptura de este paciente? 15 ¿es alto? ¿es bajo? ¿25% ahora? 15 como tiene menos de 5 centímetros bueno podemos ahí seguirlo pero cuando tiene 15 centímetros cuando tiene más de 5 si el de 5 a 6 tiene 25% de ruptura de todas formas no sé si a alguien que está presente acá le gustaría andar por la vida con un aneurisma de 4.2 centímetros ¿no? yo preferiría comprarme un ecógrafo y hacerme una ecografía de forma semanal o directamente que me den un poco más de bola ¿no? es decir tener un 15% de ruptura no es poca cosa ¿está? bien fíjense este video de forma transversal cómo se ve la aorta neurismática se ve el trombo esta es la luz acá verdadera ¿no? acá en forma longitudinal ¿sí? entonces cuando vamos a medir medimos de afuera a afuera desde acá hasta acá ¿sí? ¿sí? acá no tenemos el caliper para medir pero fíjense que esto es un centímetro de acá acá es un centímetro así que probablemente debe a tener tres centímetros segundos ¿sí? bien entonces esto es un resumen esta es la aorta abdominal donde están las tres capas esta es un aneurisma verdadero donde está dilatado con las tres capas este es un pseudoneurisma es decir solamente hay una capa que probablemente sea la adventicia y nada más ¿sí? y esto es una disección de aorta ¿no? donde se divide una luz verdadera de una falsa luz y las dos tienen flujo ¿sí? entonces vamos a ver algo del pseudoneurisma los pseudoneurismas dijimos que son de origen en general diatrogénicos traumáticos pospunción muy fácil de ver en los posprocedimientos de cateterismo o a veces también cuando ponemos un introductor en la arteria femoral y bueno después se retira no se comprime bien y genera entonces un pseudoneurismo ¿sí? entonces es una lesión que está visible hasta el 7% de los cateterismos debido bueno a la punción mediante introductores ocurre la disrupción de la pared de la arteria en ese lugar de la punción cuya rotura queda contenida por los tejidos de su alrededor dando una apariencia de un saco o de un falsa luz al cual pasa la sangre de un canal de manera que pasa por el cuello que comunica con el vaso perforado entonces la sangre entra y sale por ese cuello generando todo un movimiento sanguíneo oscilante entonces la diferencia de esto que es un aneurisma sacular donde tiene las tres capas distinto a un pseudoneurisma o falso aneurisma donde solamente tiene una sola capa que lo contiene y fíjense que acá en estas escografías en corte tanto transversal como longitudinal es hasta el vaso acá con color y de repente hay un cuello que se va a este saco a este pseudoneurisma y a veces se puede ver el signo del shingleshan porque este flujo entra por un sector y vuelve de la forma contraria a través del cuello más específicamente se ve aquí como esto es la arteria femoral 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 común donde se ve la arteria femoral superficial y la arteria femoral profunda y ahí tiene todo este saco y el cuello pequeño que está por acá probablemente y entonces hace el signo del shingleshan con este flujo circular ¿sí? entonces este es un falso neurisma o un pseudoneurisma ¿correcto? bien bueno les quería mostrar algunas imágenes aquí estamos hablando de la orto abdominal porque una de las terapéuticas de los aneurismas del tratamiento de los aneurismas hoy por hoy sobre todo de gente mayor es la utilización de las endoprótesis es decir que son procedimientos mínimamente invasivos en nuestro hospital se hacen muy frecuentemente estos procedimientos y fíjense cómo de este aneurisma abdominal de repente queda sustraído se ve muy bien la endoprótesis ¿no? le ponemos doppler color y se identifica muy bien como solamente el flujo queda marcado por dentro del neurismo de la prótesis y por fuera no tiene ¿sí? a veces a lo largo de los años puede haber un leak o una lesión mínima y puede haber a veces fuga de la sangre hacia lo que era el antiguo neurismo pero generalmente anda muy bien toda esta parte queda sustraída esto se coagula se fibrosa y queda perfectamente bien la endoprótesis con su flujo ¿sí? bueno fíjense acá en este cómo se ve muy bien va ahí de vuelta acá se ve muy bien la endoprótesis todo esto es el aneurisma y todo coagula a su alrededor ¿sí? la endoprótesis esta es una una prótesis de tipo pantalón porque acuérdense que los aneurismas de aorta abdominales están en un 20% asociados a aneurismas de la cería entonces también tenía este paciente aneurisma de la cería por lo cual se le puso una endoprótesis en pantalón acá se ve muy bien acá a la derecha fíjense ahí viene acá la endoprótesis todo el flujo por acá todo el flujo el hematoma y ahí se divide ¿sí? bien quería mostrar entonces esto que se ve muy bien la endoprótesis y con doppler color mucho mejor bien bueno algo del cuadro clínico de los aneurismas como les decía la gran mayoría son asintomáticos ¿sí? o a lo sumo algún dolor abdominal o también lumbar y ni que hablar cuando están complicados ahí directamente con la ruptura empieza el dolor abdominal la hipotensión la masa pulsátil o también puede si no se rompe puede haber embolias o microembolias ¿no? donde se liberan por ejemplo a alguno de los miembros generando una isquemia distal aguda ¿sí? son las formas de presentación de las complicaciones de los aneurismas de aguda entonces lo diagnosticamos con el examen físico pero la realidad que bueno de un paciente prácticamente asintomático la sensibilidad de un 22% llega hasta un 96% cuando el dolor viene con una masa pulsátil y con fuga de sangre por la pequeña rotura por lo tanto el examen físico es fácil en los pacientes delgados imposible en la obesidad por lo tanto no es confiable entonces con respecto a las imágenes con en la RX de abdomen si la pedimos por otro motivo bueno hay que ver hay que ver la aorta fíjense como acá se marca muy bien el aneurisma de aorta abdominal un mega aneurisma de aorta abdominal la ecografía la realidad como veníamos viendo en estas diapositivas se ve muy bien la tomografía de abdomen es tan bueno con la ecografía lo único que bueno da mucha más información con la tomografía de abdomen porque se ve también la cantidad de calcio y se ve las relaciones que hay del aneurisma cuando a veces no se puede identificar las relaciones con la ecografía bueno obviamente la tomografía es más caro utiliza medidas de contraste y el paciente debe trasladarse o sea si el paciente viene con un aneurisma roto y va a ser complicado llevar a un paciente el shock cuando probablemente se pare en el camino y la angiografía sería el gold standard y no se utiliza para el diagnóstico el diagnóstico es la ecografía y la tomografía el gold standard de la angiografía se utiliza en general para programar una cirugía o la colocación de la endoprótesis sino no se utiliza para el diagnóstico la angiografía abdominal bien entonces el examen físico y la ecografía son suficientes para el diagnóstico de un aneurisma acuérdense que los aneurismas de la borta abdominal menos de 5 centímetros en general se controlan cada año ¿sí? tienen un porcentaje de ruptura de menor del 15% pero cuando ya tienen más de 5 centímetros perdón 15% o son más de 5 centímetros ya el porcentaje de ruptura acumulado fíjense llega al 25% y bueno y el tratamiento endovascular prácticamente va a ser el futuro de todos los pacientes ¿sí? bien ah bueno y como les decía no olvidar la relación del aneurisma auto abdominal con los aneurismas periféricos de la ciliaca así que estamos obligados a estudiar las arterias ciliacas primitivas de los pacientes que diagnosticamos quizás de forma asintomática una aneurisma de aorta auto abdominal para hablar un par de palabras ahora de lo que es la disección de aorta ¿no? se presenta en general como una urgencia es raro las disecciones de forma asintomática así que todas las disecciones son una urgencia tiene una alta mortalidad solo el 25% de los pacientes sigue vivo a las dos semanas un tercio no son diagnosticados oportunamente en la primera consulta ¿sí? y cinco veces más frecuentes lamentablemente en los barboles bueno la realidad que la disección de 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 la aorta aneurismática es a través de un desgarro una rotura de la íntima creando un falso lumen como se muestra acá ¿no? y una hay una extensión anterógrada o una resección anterógrada o un avance retrógrado desde el punto de la lesión intimal como se muestra acá ¿sí? acá hay una lesión por ejemplo en la aorta ascendente donde va a ir hacia adelante y viene también como un avance hacia atrás ¿sí? bueno están los diferentes tipos de clasificaciones de los aneurismas disecantes de aorta está entonces el tipo 1 que es ascendente y descendente el tipo 2 es solamente ascendente y el tipo 3 es solamente descendente ¿sí? los aneurismas de origen arteriosclerótico tienen en general predilección por la aorta descendente y se asocian muchas veces con aneurismas de aorta abdominal ¿sí? bueno esto es una imagen tomográfica donde se visualiza entonces la verdadera luz fíjense que está la aorta entonces descendente la verdadera luz generalmente es mucho más chica y la falsa luz al inicio es mucho más grande fíjense como este aneurisma sigue descendiendo esto es la aorta descendente torácica y esta es la aorta descendente abdominal entonces como la falsa luz siempre es más grande que la verdadera luz ¿correcto? bueno entonces ¿cómo se diagnostica con poco que les decía? ¿no? casi todas son sintomáticas las disecciones de aorta de origen súbito en el centro del tórax que se radia la espalda o a la ingle ¿sí? cuando el dolor es anterior es porque es la aorta torácica ascendente si el dolor es intraescapular generalmente es la aorta descendente y cuando abarca el dolor solamente en el abdomen es la aorta abdominal o ilíaca ¿sí? el paciente puede tener múltiples sintomatologías por lo cual es que se disecan la aorta y se disecan también sus ramas el paciente puede tener disnea elema agudo del pulmón por shock cariogénico por insuficiencia valvular aórtica aguda ¿no? por gran dilatación aórtica por lo cual entra en falla cardíaca está asociado en general a hipertensión arterial y el tema de la diferencia de pulsos es poco frecuente de ver como signo ¿no? senológico y bueno hay que descartar con este paciente que viene con dolor torácico y bueno si no es un síndrome con la aguda una pericarditis trombolema pulmonar o dolor simplemente en músculo esquelético o un hemotórax así que todos estos diagnósticos diferenciales va a haber que realizarlos y la ecografía hoy por hoy es un método fácil y rápido de diagnosticar ¿sí? fíjense en la aorta abdominal ¿no? donde se ve en este corte longitudinal como acá hay un flap de disección ¿no? se ve aquí y en esta misma aorta en un corte transversal donde se ve el flap en el negrito ¿sí? entonces el diámetro de la aorta suele estar algo aumentado o sea cuando hablamos de disección de aorta no siempre tenemos una aorta que tiene 30 o 40 milímetros a veces está levemente aumentado el tamaño los extremos proximales y distales no siempre están bien definidos ¿sí? la disección abdominal casi siempre se origina desde arriba desde el tórax es raro que haya solamente una disección de la aorta abdominal y bueno acuérdense que se puede extender también a las ramas a diferentes ramas de la aorta como les conté que pueden ser desde las arterias coronarias hasta también las ramas de dilíaco o de las arterias renales bueno entonces fíjense con un corte transversal como se ve muy bien el flap de disección de la aorta del aneurisma aórtico acá vemos también entonces con el doble color ¿sí? entonces se visualiza la división y vemos diferentes colores ¿sí? vemos diferentes acá un color rojo bien bien fuerte ¿no? con alta velocidad y un color más más bajo con menos velocidad esto nos va a decir cuál es la verdadera luz y cuál es también la falsa luz en general la falsa luz tiene una velocidad al principio inicial mucho más elevada por lo tanto esta sería la falsa luz bueno fíjense acá ¿no? la verdadera luz es esta que está acá que es la más chica ¿sí? y la falsa luz es esta que está acá donde tiene fíjense flujos más bien turbulentos ¿sí? se ve muy bien el flap entonces acá se ve también bueno ahí pasó rápido bueno acuérdense que la verdadera luz es la más chica y la falsa luz es la más larga la más grande aquí vemos de vuelta acá diagnosticamos en 2017 la disección de aorta fíjense entonces acá esta sería la verdadera luz y esta es la falsa luz y lo mismo acá en su eje transversal perdón acá muestro acá en su eje corto transversal esta sería la verdadera luz y esta es la falsa luz ¿sí? vamos a ponerle un poco de Doppler a esto fíjense entonces acá la verdadera luz es esta que está acá más chica y la falsa luz es esta más grande también le podemos sacar la velocidad específica ¿no? es decir el espectro entonces vamos a ver que la verdadera luz que como les decía es la más chica tiene una velocidad de 46 centímetros por segundo que es la velocidad habitual de la aorta abdominal y si ponemos el cáliper y el espectro en la falsa luz vemos que tiene mayor velocidad es raro ver aortas abdominales con 93 ¿sí? así que fíjense entonces la falsa luz es más grande y tiene mayor velocidad bien fíjense esto que está acá sí acá no no tiene Doppler pero estamos viendo una aorta abdominal donde se visualiza ¿no? una imagen aquí que puede ser una imagen trombosada ¿no? entonces yo acá podría decir dos diagnósticos esto podría ser un aneurisma circular ¿no? donde todo esto es el aneurisma o sino también una disección una disección aneurismática donde está donde no tenemos el doble color pero donde puede estar trombosado también a veces ya les digo las disecciones abdominales únicas puede trombosarse y verse de esta forma ¿está? bien bueno la realidad es que la tomografía computada para visualizar un paciente que viene con dolor abdominal chocado es complicado ¿no? donde se ve fíjense acá ¿no? acá hay una dilatación aneurismática todo esto es hemoperitoneo lo mismo que acá ¿no? una dilatación aneurismática y vemos todo sangre es decir hemoperitoneo por disección de agua ¿sí? a este paciente le va a ir bastante mal bueno el tratamiento médico inicial es normalizar la presión arterial porque les decía que está asociado a un 80% de hipertensión arterial reducir el ritmo cardíaco sería el ideal limitar la fuerza de sección entonces el trípulo izquierdo quizás con beta bloqueante si igual ni que hablar aliviar el dolor ¿sí? en general las aortas ascendentes es decir tipo A de Stanford son emergencias quirúrgicas tienen una mortalidad acumulada de 2 hasta 2% por hora y tiene alto riesgo de complicaciones como ruptura aórtica accidentes vascular esquema visceral tamponamiento cardíaco falla circulatoria por lo tanto todas las aneurismas de aorta ascendente aneurismas disecantes de aorta ascendente son quirúrgicos ¿sí? el tipo B es decir las que son solamente descendentes bueno tiene una mortalidad intrahospitalaria del 10% solo con el tratamiento médico ¿sí? y bueno la mortalidad es importante a los 5 años un 80% y a los 10 años 45% y una mortalidad quirúrgica abierta que puede ir de 35% o 75% de acuerdo al rango etal pero bueno el concepto que las disecciones de aorta tipo B inicialmente son de tratamiento médico se vio que a lo largo de los años el diseño de las endoprótesis vasculares bueno generan altísima sobrevida en los pacientes sobre todo añosos fíjense al año más de un 90% ahí está entonces recuerden las imágenes de las endoprótesis bien acá les muestro creo que unos casos clínicos sí este paciente 70 años consulta por dolor tóraco abdominal dos días de evolución bueno viene desaturando tensión arterial sistólica de 40 frecuencia cardíaca de 30 y una respiratoria de 28 entonces imagínense cuando ponemos el ecógrafo en el abdomen qué es lo que podemos esperar con este paciente este es el electrocardiograma que lo que tenía fíjense todas T negativas en casi todas las caras es decir una isquemia subendocárdica en toda la cara inferior y anterior esto es producto porque hay disecciones de las arterias coronarias y vamos a ver la ecografía no le mentía está con 30 de frecuencia cardíaca fíjense que hay un gran hematoma acá conteniendo esta ruptura aneurismática y esto es justamente el smoke el humo que se visualiza cuando los flujos son lentos así que este paciente se lo ve muy mal bien vamos ahora a la última parte que es algo de la vena cabe inferior esto es fácil y ya terminamos la primera charla y damos un recreo la vena cabe inferior es esto que se ve acá todo este tubo bien grande que tiene varios afluentes que son las venas ilíacas primitivas y después también fíjense que tenemos que visualizar la vena porta la vena porta se une acuérdense a través de lo que es la vena esplénica y la vena mesentérica superior el llamado el perrito porta la vena esplénica se ve muy bien pero la vena esentérica superior no se visualiza por ecógnita así que estos son los grandes vasos abdominales la vena cabe inferior y la vena porta y sus afluentes bien las patologías de la vena cabe inferior y si son frecuentes podemos encontrar anomalías congénitas a la altura de las venas renales ahora voy a mostrar una imagen puede haber otorhombosis más frecuentemente por propagación del trombo de las venas de la pelvis es decir de las venas femorales venas iríacas y trombosis de la vena cabe inferior puede haber lesiones metastásicas por carcinomas hepatocelulares o cáncer de mama o también acá no lo puse del cáncer renal el carcinoma de células claras renal genera mucha trombosis de las venas renales por lo tanto después la vena mesentérica la vena cabe inferior puede haber rupturas por traumatismo yo vi una vez una ruptura de la vena cabe inferior en un politrauma donde el conductor había muerto en el lugar y el acompañante vino con una grave lesión en un clitoneo y también teniendo una laceración de la vena cabe inferior bueno ustedes ya saben cómo identificar la vena cabe inferior si quieren ir en un corte transversal lo que hay que irse es bien bien hacerlo si el paciente puede respirar hondo donde vemos entonces la entrada de la vena suprapática hacia la vena cabe inferior y si nos ponemos en longitudinal bueno tenemos que ver dos tubos es decir si pivoteamos el traductor hacia la izquierda vemos la aorta y si pivoteamos hacia la derecha tenemos que ver la cava inferior obviamente si el paciente está hipoblémico o desprecargado bueno no se va a ver tan fácil la vena cabe inferior como la visualizamos en este lugar acuérdense que para ver la cava inferior sobre todo en un eje longitudinal recuerden detener la ventana acá del hígado por lo tanto el traductor tiene que estar casi tocando tiene que estar en el epigastrio tocando el apéndice hipoblémico del externo entonces utilizamos la ventana hepática vamos a ver muy bien la cava inferior pero si el traductor lo ponemos en este sector donde ya no hay hígado y fácilmente la cava está colapsada y no la vamos a ver por la cantidad de intestino que hay de forma interna ¿sí? ¿vamos? bien bueno ¿qué más? esto esto es una de las anomalías que no tengo la ecografía pero es algo que había que había visto como un un hallazgo ¿no? donde se vio que el paciente tiene una doble cava inferior ¿sí? es una de las malformaciones congénitas más frecuentes de la vena cava y ¿qué es lo que pasa? la vena cava inferior sería izquierda se comunica con la cava inferior derecha a través de la vena renal ¿no? no sé si ahí se visualiza más o menos entonces la vena renal comunica con la otra cava ¿sí? así que esta es quizás la malformación más frecuente no tengo imagen ecográfica pero bueno esta es la imagen más frecuente que se ve fácilmente porque se ve tres tubos a nivel del ombligo ¿sí? bien la vena cava inferior tiene modificaciones de acuerdo a los movimientos respiratorios ¿sí? cuanto más cuanto menos precargas tiene el paciente los movimientos los diámetros de la vena cava inferior son más transmitidos por lo tanto tiene más movimiento la cava no sé si me expresé bien lo voy a decir de vuelta de la otra manera cuando cuando la precarga del paciente es muy alta prácticamente no hay modificaciones sobre el movimiento de la vena cava es decir prácticamente se visualiza como un tubo fijo cuando cuando está más desprecargado tiene mayor variabilidad esta vena cava ¿está? de ahí sale lo que se llama el índice de colapso de la vena cava en los pacientes que están respirando espontáneamente sacamos el diámetro máximo menos el diámetro mínimo dividido el diámetro máximo eso lo multiplicamos por 100 el diámetro máximo ¿sí? siempre es en expiración o cuando el paciente está expirando se interrumpe la entrada al corazón derecho y cuando inspiramos a la caja clásica entra el aire y entra más el flujo a cavidades derechas ¿sí? entonces esta publicación ya de Kirchner en el año 90 fíjense que ya la historia se mantiene cuando el índice de colapso da más de 50 decimos que la presión de la aurícula derecha es menor de 10 milímetros mercurio e inverso menos de 50 el índice de colapso la presión es más de 10 podemos afinar un poco más bueno fíjense esta ecografía donde acá se ve un tubo bastante importante es decir acá en modo B pasamos el cáliper utilizando la ventana del hígado y prácticamente no tiene variabilidad por lo tanto si hacemos la cuenta ¿qué es lo que va a dar? y va a dar esto ¿no? donde el índice de la vera cava prácticamente llega a cero ¿no? por lo tanto tenemos un tubo y no hay variabilidad respiratoria de la vena cava es decir la precarga es elevada ¿sí? utilizando el índice de vena cava más el diámetro máximo podemos afinar un poquitito las presiones de la aurícula derecha entonces si tenemos un índice de colapso que está entre un 25 y un 50% pero el diámetro máximo tiene más de 2.5 cm y sabemos que la vena cava está alta perdón la presión de la aurícula está alta tiene entre 16 y 20 mm mercurio y si la vena cava no tiene ningún tipo de colapso no es un tubo fijo donde no tiene variabilidad respiratoria y tiene más de 2.5 bueno la presión de la aurícula derecha tiene más de 20 mm de mercurio ¿correcto? bien vamos a tres casos clínicos ¿sí? diferentes este es un paciente que tiene 30 años viene por Dinea se hace la radiografía sí, es verdad tendría que haber puesto una ecografía pero bueno se hace la radiografía miren lo que tiene infiltrado sin testicio albionale por todos lados está con 80 desistólica taquicárdica y con una saturación al límite por lo cual interpretamos que tiene una neumonía y tiene una sepsis y probablemente esté en shock séptico ¿cómo vamos a encontrar la precarga de este paciente? ¿a alguien se le ocurre? ¿cómo? baja claro va a estar baja o sea tiene tanta base de aceleración periférica con efecto de la sepsis por lo cual cuando le hacemos la vena cava fíjense miren esto prácticamente colapsa a cero es decir la variabilidad es muy amplia entonces cuando la variabilidad es muy amplia y haces el diámetro máximo menos el diámetro mínimo dividido el diámetro máximo esto va a tender el índice de colapso al 100% por lo tanto la presión de la aurícula derecha es cero y si nos fijamos a nivel subsifoido estamos viendo el corazón de esta chica y prácticamente el colapso completo del ventrículo izquierdo fíjense como tocan los pilares del corazón entonces es un ventrículo que está prácticamente desprecargado así que a darle líquido a este paciente se ve muy bien y fíjense nuevamente insisto como tenemos que poner el cáliper a través de la ventana hepática ¿si? bien otro paciente oriundo de Salta 35 años chagásico consulta por disnea ¿no? pero bueno está hipertenso taquicárdico satura 87% este es el paciente ¿no? donde bueno en la placa se ve quizás una poco de redistribución de flujo donde tiene un índice cargatorásico más de 0,5 debe tener 0,7 0,8 quiere decir como es importante este agrandamiento bi-ventricular y bueno le hacemos el índice de colapso o por lo menos le hacemos esta es una imagen fija utilizamos la ventana hepática y como se visualiza un tubo completo ¿si? completo por lo cual no hay variabilidad ¿si? fíjense como vamos a ver el video acá dilatación de las cuatro cavidades se ve muy bien aquí entonces ¿no? la vena acá inferior donde prácticamente no tiene variabilidad bueno ¿qué tenía el paciente? una insuficiencia cardíaca con una cardiopatía congénita chagásica por lo cual la precarga de este paciente habría que medirla ¿no? utilizamos acá sabemos que el índice de colapso probablemente está llegando a cero ¿no? a ver si deja ver ahí está probablemente el índice de colapso esté llegando a cero y si acá medimos más de 2.5 centímetros significa que la presión de la auricula derecha es más de 20 milímetros de marco ¿sí? bien y creo que este es el último caso para hacer una pausita este paciente tiene 56 años de edad consulta por disnea progresiva posterior a un infarto de un mes de evolución ¿sí? y viene con 90 de citólica un poco está cargando la saturación no es de todo buena vemos acá esta placa de tórax donde bueno se ve en la realidad como un botellón ¿sí? entonces ¿qué es lo que pudo haber pasado? vamos a hacerle ¿qué es lo que le pudo haber pasado a este paciente? sobre todo porque está asociado a un término de un mes de evolución de un infarto ¿se retuvo el neurisma? no 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 sino fíjense que la placa pericarditis posiam bueno puede ser pericarditis posiam y a veces puede haber sí hemopericardio posiam ¿no? entonces nos fijamos esta es la vena cava ¿sí? fíjense que prácticamente no tenía colapso entonces algo tiene que estar pasando en este corazón ¿sí? o está con insuficiencia cardíaca que la realidad no la tiene por los pulmones también está aumentado tiene un corazón en botella ¿no? y fíjense entonces hacemos una imagen subsifoida o más bien apical donde se ve entonces la pericarditis con el hemopericardio posiam que más o menos aparece entre los 20 a los 30 días posinfarto ¿no? así que vemos entonces como la vena cava ¿sí? se ve un tubo prácticamente fijo donde no hay colapso inspiratorio vemos el corazón subsifoido y vemos que está el paciente con un hemopericardio más que importante ¿está? bien entonces para terminar esta primera charla acuérdense la ortodominal siempre debe ser visualizada de forma longitudinal y transversal en cualquier examen abdominal sobre todo pacientes que tienen más de 50 años más de 3 centímetros aneurisma y tiene un 50% de mortalidad cuando se rompe este aneurisma ¿sí? el aneurisma disecante acuérdense de distinguir la falsa luz de la verdadera luz generalmente cuando está disecada la aorta abdominal es porque está disecada también la aorta torácica la vena cava inferior entonces se visualiza muy bien a veces cuando no la vemos siguiendo las suprapáticas ¿no? porque a veces el paciente está descargado y no la vemos la vena cava entonces identificamos las suprapáticas con un corte transversal ¿sí? si el paciente puede inspirar hondo mucho mejor y después bueno hay que bajar y ver la vena vena cava entonces sin fe ¿sí? el aneurisma roto tiene líquido heterogéneo periaórtico a veces es hipo hiperecogénico ¿sí? porque tiene varias soles de evolución y acuérdense entonces el índice de vena cava con el punto de corte en el 50% menos de 50 más de 10 milímetros de mercurio más de 50 menos de 10 milímetros de mercurio ¿sí? muy bien muchas gracias por su atención por estar acá en esta orilla que estuvimos no sé si hay alguna alguna pregunta